1 2 3 grabando hoy tenemos una receta de las que me gustan a mí porque lo mío lo dulce por la dieta que estoy haciendo pero me gustan los dulces y entonces vamos a hacer hoy vamos a hacer un dulce exquisito ya la suera lo había hecho en años anteriores no lo había vuelto a repetir y lo vamos entonces a repetir y nada aquí operando aquí con la suera entonces yo tengo que morir que más con el indio no me queda de otra pero bueno a mí me gusta para los dulces los salarios bueno señores pues nada aquí está la Susanita vamos a hacer otra vez la receta de este dulcecito porque estaba loca por comerlo y dígoles bueno vamos a hacerlo y si lo vamos a hacer bueno pues lo vamos a grabar así que obviamente para allá vamos bueno Sucio muéstrales a la gente los ingredientes que vamos a usar para que refresquen la memoria bueno aquí tenemos una lata de leche condensada una lata de leche de nata de crema de crema de leche de leche la marca premium tiene que saber la marca premium no la marca es Néstor lo que tiene que decir premium es la que nos gusta a nosotros para hacerla leche de vaca dos cucharadas de maicena que si aquí no encuentran una vaca bueno pues compren la 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 el pombo de tapa roja la galleta ducal ajá el sour cream y el chocolate y la maicena ya dijiste si la maicena la maicena o fécula de maíz como le dicen vamos a utilizar dos cucharaditas esto que vamos a usar yo porque voy a usar no vamos a hacer mucha cantidad de dulce bueno como les decía esto va en dependencia de la cantidad de dulce que vayan a hacer siempre que nosotros hemos hecho este dulce perdonen perdonen que interrumpa Susy pero bueno ustedes van a ver que la otra vez que yo lo hice hace muchos años lo hice en una bandeja más grande y obviamente hicimos mayor cantidad de utilizamos mayor cantidad de productos o sea utilizamos estos productos doblemente por eso es que ahora vamos a usar este porque no vamos a hacer tanto así que bueno suceden a mi gente lo primero que vamos a hacer ok bueno primeramente vamos a pasar todos los ingredientes por la batidora para que no se nos haga el humo lo primero que voy a echar es la latica de crema la latica de crema de leche si yo prefiero pasarlo por la batidora como le decía Susy porque el problema es que si no después corre el riesgo como cuando hacen natilla que la maicena se traga grumo y así es más fácil vamos entonces con la leche condensada Dios mío que rico se acabó la dieta hoy bueno 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 hoy no porque esto se podrá comer por la noche mañana porque acuérdense que hay que tenerlo en el refrigerador sí no quieres un tenedor para el cachorro no hay que tenerlo en el refrigerador unas cuantas horas vamos a echar la leche échale a cualquiera no importa el orden de los factores no hay tres productos échale las dos cucharadas estamos utilizando ahí dos cucharadas de maicena utilicen una cucharada de maicena por taza de leche ah y echar un poquito de salsos entonces vamos a mezclarlo ah ah pero nosotros que te votó no porque esa batidora tiene la zapatilla media media malo por eso te dije se te votó porque eso tiene la zapatilla media malo ya si no tienes que moler tanto es nada más que moler para que la maicena se disuelva bien como ustedes ven déjenme explicarles esta maicena no la utilicé porque yo tenía lo que se la puse aquí para que vieran cuál es la que yo utilizo ven pero bueno en realidad esta no la usé porque tenía pero como a veces yo pongo las cosas y ustedes me preguntan qué marca es qué cosa es pues entonces por eso fue que se lo puse y las galletas sus y sácalas de ahí para que mi gente vea porque a veces mi gente también se troca con la también la gente a veces se me trocan con la con la galleta que se utiliza ven como son estas galletitas no son ni dulces ni saladas por eso es la que vamos a utilizar si sabrosas si son entonces en esta fuentecita de cristal es donde la vamos a hacer ahora esto lo vamos a llevar al fogón lo vamos a llevar a la candela ahora para que cuaje sucio te faltó el poquito de sal así que ahora le echamos el poquito de sal esta mezcla la vamos a llevar ahora al fogón y la vamos a ir revolviendo vamos a echarle un tin de sal sucio no eso lo voy a hacer un tin de sal un tin de sal porque es que todos los hus llevan sangre sucio sucio tu sabes que podiamos echarle también podiamos echarle un chorrito de un chorrito de vainilla un chorrito de vainilla echarle un chorrito de vainilla también vamos a echarle un tin de vainilla sucio para variar yo no me acuerdo ni si la otra vez se lo echamos o no pero bueno ahora me dieron un deseo de echarse ¿no crees? bueno no importa vamos a echarse este para botar? si, ya bota todo eso ya bueno Susy ya esto de fogón es tuyo había una suscriptora que me estaba diciendo que había tenido que dar tremenda palanca en las cremita de leche pon el plato ahí que yo lo friego deje el plato ahí así que... bueno entonces ya tenemos a Susy ahí revolviendo porque el problema es que tiene que cojar pero para que no se haga no se haga pelota por la maicena pero tampoco es tanta manigueta como nos decía la suscriptora de la manigueta que había dado Susy para hacer las cremitas tampoco es tanto porque es nada más que cuajar la mezcla para entonces echársela a las galletas entonces ya por aquí voy a ir adelantando Susy voy a ir poniendo la primera camita de galletas para allá después que tú echas la crema bueno entonces yo voy a ir haciendo algo por aquí como ven yo les voy a ir poniendo las las primeras galletitas se las voy a ir poniendo aquí aunque no puedo hacer mucho porque yo les recomiendo que sea con estas galletitas porque por el problema de que las galletas de como se llaman las galletas dulces quedaría muy repugnante Susy con las galletas dulces queda muy repugnante porque acuérdense que tiene la lata de leche condensada tú sabes entonces ahí ella lo va a ir poniendo después en camas como decimos nosotros una capa de galletas y una capa de y una capa de de como se llama ahí de crema ya después Susy la va acotejando ahí Susy va acotejando ahí a ver como para que quede bien cubiertico de galleta para que quede bien ricote no mi hija te como porque si no te quieres poner ahí te como ya por allá está la olla ahí entonces vamos a manejar ahí para allá cuando Susy haga que Susy le ponga la otra yo le pica un pedacito ahí para la esquina para esta esquina para aquí sí pero es que como esto es ovalado aquí no la puedo poner un chinguito no importa espérate chico ya igual no va a quedar tan cubierto miren para aquí queda más ancho que para acá es la forma de de la vasija a ver bueno ya tienes esa parte lista ahí para cuando vayas a echar la crema yo preparé otra vasija aquí porque si sobra crema si se nos fue la mano la crema porque esta vasija no es tan grande y hay que echarle el sauce cream este no se ni como se llama eso arriba entonces para si no va a Susy yo voy a preparar esto aquí si no va si no sobra si te sobran esto hacemos aquella vasijita también Susy levanta así ya eso está ya para que la gente vea ya está ya ajá ya voy a pagar el fuego ya eso está ya cuajadito espera un poquito que se refresque vamos a esperar un poquito que se refresque para que entonces ya ven como el espesor que va quedando porque claro obviamente ahora cuando el se enfríe bien que se ponga en el refrigerador pues entonces que la para que la leche o sea la galleta lo chupe o si la galleta no lo chupe no va a quedar sabroso vamos a esperar que se refresque un poquito entonces para que lo eche en la galleta todo tuyo vamos a empezar aquí a ir echando la crema y para que se moje bien toda la galleta yo pensé que iba a quedar crema no va a quedar nada ahí si me parece que no 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 es que la medida es cubre bien ahí si ya vamos a ponerlo así verdad suelo si claro ponlo ahí da lo mismo para allá que para acá el problema es que lo vaya cubriendo vea no va a quedar tan ya ahí nada más le van a caber dos vea ya con esas dos es suficiente la otra si no caba a la larga ponla atravesado o pícale si no da pícale a susa no importa ya ya no pongo más nada ya ya onda le voy a poner el maíz no hija no no importa ese pedacito ahí no importa tampoco es que tiene que quedar tan si aquella quedó más para allá porque se jorobó el pozole y no quedó para acá porque para acá quedó hueco ¿me entiendes? ya hay que vaya cubriendo para que toda se vaya para que toda se vaya mojando porque al final después la vas a echar la otra bueno así sucesivamente le van a ir echando la ay pues no tumbo el teléfono yo diciendo susa de de que no no iba a dar de que la crema iba a sobrar y lo que te pongo a ti uno o dos cuida el salchicho que todo para ti no hace que te vayan a caer entonces ya yo creo que ahí le puedes echar ya porque yo creo que déjame ver susa ahora cuando termines esa ahí yo creo que no dé para así da para otra capa más con trimar galleta le echa más rico queda en la vida real y ahora le echas toda esa crema que queda esa última capa le echas toda la crema señores esta dulce queda espectacular riquísimo queda la verdad que yo le hice la receta a ustedes hace bastante tiempo ya y a todo el mundo le encantó pero yo la verdad bueno desde aquel entonces que yo hice esa receta yo no lo he hecho más aquí en la casa en Susana no aquí no lo hemos hecho más tu hermana si lo ha hecho mi hermano si ya a la casa para fiestas eso ya y es que esto no va trabajo de hacerle esto no es una cosa complicada ni nada fíjate yo pensé que que no iba a dar y mira digo que nos iba a quedar crema yo me quedé preparando la salsa sin haberme dio el pescado Susana habla harto si no lo van a oír ya le vamos a echar el sour cream claro ahora le echas el sour cream vamos a recoger todo esto habla harto que nadie te va a comer aquí señores ustedes se van a comer a la salsa no sé a ustedes les gusta que la Sousa haga la receta miren como quedo ven no sobró nadita dice que ella se pone nerviosa y no sé por qué ella se pone nerviosa si esto es normal y ella los conoce todos ustedes a ustedes les gusta que ella haga la receta y todas esas cosas si ustedes saben que cuando es dulce yo la verdad la dejo porque a ella le gusta hacer dulce y bueno si a ella le gusta pues que lo haga bien y aparte tengo que aprovechar el domingo que esta aquí también para que haga arte y me ayude porque los días entre semana esta trabajando y nunca puede participar en los videos de eso ahí que yo los friego ponte tú a echar el de esto aquí que yo yo friego la la carne a la Sousa le va a dar el toque final ahora esto es cubrirla toda le vas echando con eso y va a no porque eso no se puede regar mucho viste si mas o menos si Sousa para que no quede tan grande porque de todas maneras eso es nada mas que cubrir los ríos eso también es mas cómodo también que lo podíamos haber hecho Sousa y coger una manga y con la manga a ver se la echando pero igual así se la echando poquito a poco ya la ves que quede todo cubierto eso le da también el toque esto ahora si les digo algo esto no es hacerlo y comerse los momentos no esto tienen que hacerlo y guardarlo en el refrigerador si es de hoy para mañana incluso mejor todavía pero bueno ahora como lo estamos haciendo temprano ya de aquí a la noche se puede picar que será cuando le terminemos el video para que ya ustedes vean y no se tiene que poner en el congelador lo ponen en la parte de la nevera bueno Sousa ya todo esta cubierto aquí ya te deje y me fui a hacer lo otro ahí esta todo todo hecho ahora no hay que echarle el chocolate ahora boreale el chocolate ok no no boreale el chocolate no no boreale el chocolate echándolo ahí para arriba ahí que vaya cubriendo algo otro detalle que les puedo decir también que si les gusta la canela esto de arriba se lo pueden echar con canela a mi la verdad me gusta con chocolate pero bueno ustedes si les gusta la canela lo pueden tu sabes cubrir con la canela ya entonces refrigerador que ustedes conocen con el ahora debe de estar en el refrigerador por lo menos de 3 a 4 horas para que se enfríe bien recuerden que la mezcla se le echamos bueno calentica para que se enfríe bien y miren como queda mira ver ahí Sousa si se ve como queda aquí ajá ven ahí como queda entonces bueno ahora no lleva congelador lleva como les dije anteriormente en la nevera lo pondremos ahí en la nevera y bueno pues ahí esta ya lo vamos a poner ahí de 3 a 4 horas y después le terminaremos el video entonces mi gente ya saben no se nos vayan para que prueben el dulce ok y de paso si no estas suscrito al canal bueno pues suscríbete toca la campanita para que te lleguen los videos y bueno pues por ahí nos vemos bueno Sousa dile a la gente que tiempo lo tuviste en el refrigerador no lo tuve 4 horas en el refrigerador 4 horas en el refrigerador y entonces ya vamos a picar ya bueno porque es lo que yo le dije a mi gente que o lo tienen 4 horas o lo hacen por la tarde y lo dejan para el otro día pero bueno la Susi lo dejó 4 horas en el refrigerador jajajaja vamos a picar vamos a picar tú sabes esto tiene la leche abajo tú sabes no es que vaya vamos a tratar de que nos quede lo mejor posible pero tampoco es mira a ver nos quedó bastante modestia modestia aparte la suegra tuya la acaba si ya 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 no el problema es el problema es que el Susi delante de la cámara se pone nerviosa y yo no se por que yo no se por que ella se pone nerviosa muchachas esto quedo escapado miren como quedo esto quedo mas durito de lo que yo pensé ahora miren como les voy a enseñar como queda por dentro quedo mas durito deja de poner para acá la Susi mi gente el problema es que la Susi le vamos a tener que abrir un canal para que pierda el miedo escénico espérense para que la Susi pierda el miedo escénico porque ella se cree que porque salga a comer ay Susana si esto pasa en las mejores casas vedado tampoco es tu sabes que va a quedar miren como nos queda miren ya ahi ustedes pueden ver esto esta para comer y para ayudar ya me cogí la cámara esto esta para comer y para ayudar miren como esta de rico de sabroso miren como queda divino espectacular divino miren ven queda divino yo no se porque los Susi le tienen miedo a la cámara y bueno pues aqui ya pueden ver aqui mira la Susi se ve bien para que la gente nosotros vean bien ahí como queda ven esto queda divino espectacular queda eh déjenme mirar aqui para que ustedes vean como queda como va quedando en tapa con la en capa con la ven con la galletica se ve bien ahí Susi y entonces bueno mi gente nada que esto se acabó Susi porque tu no lo pruebas porque yo da una probadita ahi para que mi gente te vea para que mi gente te vea probando ahi vamos a ver si nos pierde el miedo a la cámara la Susi ah bueno espérate ya listo en sus marcas listo fuera verdad verdad que queda rico y contra el contra y mas frio usted bueno es que necesita necesita estar en el refrigerador ajá ven esta especial 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 yo se Susi si lo hiciste tu no riquisimo bueno déjalo irte comes la comida y atrás te comes el dulce bueno mi gente esto esta especial se lo dejo tarde haganlo lo dejo ya vas a despedir lo quiero y sigan con cari su sazón el pelotón ajajajajajajaja ay Susi bueno Susi gracias de verdad por apoyarme porque a mi gente le encanta verte y bueno pues te alobio, Susi, se fastidió la dieta, ay vieja, un día es un día, un día es un día, nada mi gente, ven que rico queda, ya ustedes saben que lo pueden hacer, que esto les va a quedar espectacular, y bueno pues nada, que los quiero mucho, que cuídense, y chao, pescado. Si no están como les dije ahorita, pues suscríbete al canal, si están por aquí por primera vez, pues bueno los invito a que se suscriban, la verdad que con eso me van a ayudar muchísimo, y bueno pues nada, que los quiero mucho mi gente, que hagan este dulcecito que queda espectacular, y chao pescado.